Hola, Sole, buen sábado. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Acá estoy tempranito. Van a ver que hay mucha actividad alrededor, porque, bueno, con tanto calor está toda la gente en tareas de limpieza y arreglos, etc. Hay varios temas para hablar con vos. Primero, buenísimo, y te agradecemos que te hayas levantado tan temprano, porque me imagino que no es común un sábado madrugar. No, no, incluso me decían si era una posibilidad de desayunar, por ejemplo, pero no, 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 los españoles son gente que les gusta vivir bien. Así que no están levantados hasta ahora. Más tarde arranca todo. Oíme, hablemos primero del calor, después me meto con las elecciones, porque están ahí en cuenta regresiva de las presidenciales. Y nos vas a contar un poquito cómo se va viviendo el proceso electoral. Pero primero, dame lo del calor, porque ciertamente el cambio climático afectó muchísimo, ¿no? Hace mucho calor, más que de costumbre en verano. Sí, incluso yo estoy en una zona que no hace generalmente tanto, tanto calor, o que se puede pasar mejor, y pasé tres días de sentir que te morías, y también cambió ciertos horarios de trabajo, como por ejemplo las tareas de limpieza, que te contaba ese tipo de cosas, que se gira un poquito. Bueno, ahí justo está uno de los camioncitos de limpieza. Y acá hay un escenario que están desarmando. Yo estoy acá desde las 7 de la mañana y ya estaban trabajando hacía rato. Con lo cual, lo que hacen es empezar muy, muy temprano con algunas tareas que son al aire libre o que podés estar bajo el sol. Porque ya a las 9 de la mañana hace muchísimo calor. Te preguntaba por el clima, porque esto entiendo, y ahora sacame de la duda, o ratificarlo, que el verano, las elecciones por primera vez en verano, y en un verano tan caluroso, no deben haber caído bien, ¿no? Entiendo que los españoles están un poquitito enojados. Están muy enojados los españoles, incluso los que están a favor del gobierno que decidió que se hiciera en verano. En España las elecciones son optativas. Vos podés ir a votar o no. Con lo cual, dicen las malas lenguas, que se hizo a propósito. Es como si en Argentina nos pusieran las elecciones en pleno enero. La idea sería que vote menos gente. Exactamente, eso se dice. Pero más allá de esa situación, también tienen la opción de votar por correo. Y eso están poniendo muchísima gente extra, y es un poco complicado, pero muchísima gente optó por seguir yéndose de vacaciones, pero votar por correo. El tema de la votación por correo ya está activa, ¿no? Eso existió siempre, pero no se usó a niveles tan altos como la cantidad de gente que hay ahora. También hubo una noticia hace unos meses con ciertas irregularidades con ese tipo de votaciones, con lo cual ahora están teniendo muchísimo cuidado para que todo eso sea hiperregular, que no haya venta de votos, entre otras cosas. Vos me contabas fuera del aire que la votación física, la de la boleta en la mesa, es a la vista de todos. No hay cubículos ni biombos como en Argentina. Sí, o sea, sí y no. Resulta muy extraño como argentino muchísimas cosas. Me acuerdo del humorista de Nicolás Bifi, que fue al partido de fútbol, no había vallas, y decía, ¿pero por qué? Y decía, ¿para qué querés entrar al campo? No sé, para matar a un jugador. Nosotros estamos tan acostumbrados a que las cosas se hacen muchas veces mal, que si no tenés esa prevención, es como raro. Bueno, acá hay una cortina que vos podés optar por cerrarla. Pues la verdad que la mayoría de la gente no lo hace. Y al lado hay una mesa con todas las boletas, con lo cual vos podés agarrar la boleta delante de todo el mundo, meterla en un sobre, que si querés son determinados sobres especiales, pero vos podés hasta llevar el sobre de tu casa, con la boleta desde tu casa, o agarrarlo ahí delante de todos, poner el sobre y votar. Bueno, eso es rarísimo. Lo otro rarísimo es que no hay veda de nada, o sea, no hay veda de reuniones o de alcohol, y uno está esperando que no te dejen hacer nada. 24 horas antes de una votación, ir al supermercado y que esté el alcohol, ya resulta extraño. Oíme, y en las jornadas, en la jornada electoral central, no sé si tenés experiencia de haber vivido otra votación, entiendo que en este caso no, porque ¿cuánto hace que estás en España? Hace dos años. Bueno, te pregunto, capaz que si estuviste o tenés alguna persona que te haya contado. ¿A qué hora se conocen los resultados? ¿Existe lo que acá es la boca de urnes? ¿Empieza a hablar de eso ya que no hay veda? Sí, se va hablando, pero de todas formas no tengo mucha experiencia en esa parte, pero me da la sensación que todo es mucho más relajado, que no hay tantas restricciones como puede haber en Argentina. O sea, si vos estás diciendo, en el lugar de votación, te están viendo a quién votás, nada. Claro, claro, claro. Además, por sentido común, pienso que si no hay veda, tampoco tendría sentido esto de la boca de urnes. Si hay veda, no pueden hacer actos políticos. Claro, la campaña termina, eso es igual. La campaña termina. Termina en un punto y a partir de ahí ya es lo que la gente vote. Pero lo que voy es a la veda de la gente. El contarlo entre ellos, claro. Vos, si querés, podés estar cantando en la puerta por un partido que sos vos, no es que esté el político. Claro, claro. Che, bueno, te saco de las elecciones y visitemos un poquito el lugar en el que estás. ¿Nos mostrás un poco dónde estás ahora? Bueno, empecé, estamos en Murcia, empecé por la Catedral de Murcia, que es como la imagen más característica de la ciudad y es una obra del barroco súper, súper famosa en el mundo, con lo cual si estudias Historia del Arte o Arquitectura o lo que sea, vas a estudiar la Catedral de Murcia, que es esta. Ahora ven que hay un escenario que, como les contaba, lo estaban desarmando, porque esto de noche está todo iluminado y suele ser el fondo característico de la ciudad. Es una catedral que tardó muchísimo tiempo en hacerse, con lo cual adentro tiene otros estilos incluso, pero es bellísima. Y después tenemos por acá el Palacio Epicos Paltz, que, bueno, acá vive el obispo de la región. Y acá tenemos el ayuntamiento, que como ven, es como muy... que no tiene nada y justamente fue así, pensando en que es una reverencia a la catedral, que la tenemos enfrente. Claro, que no llame la atención. Que no llame la atención, pero también está como rindiendo el homenaje de alguna forma. Y si ven las columnas, que tienen una forma muy rara, que están todas en distintos niveles, es porque está hecho de manera tal que de adentro veas siempre la fachada de la catedral. Ah, mirá. No sé si lo sé si estoy mareando, pero está acá. Qué espectacular. Oíme, quedate en este plano, con la catedral de fondo y ese escenario a medio de ser mar. Esto significa que ayer a la noche, porque vos estás allá a las 7 de la mañana, 44 minutos, es decir, la noche del viernes, con una temperatura, me imagino, de 20 y pico de grados, ¿tuvo un evento? No. ¿No? ¿Qué temperatura tuvieron? Anoche, si no me equivoco, hacía 35. Ay, Dios mío. Bueno, más a mi favor. Entiendo que ayer a la noche eso se explotó. Entiendo que la noche de ayer, con 30 y pico de grados, un show ahí en vivo, eso debe ser también un polo gastronómico de salida, ¿no? Bueno, del otro lado, si querés me muevo un poquito. Sí, dale, dale, vamos con vos. Son todos, todos bares, de noche estos son todos mesas, todas terrazas, todo, todo, todo mesas, lleno, lleno de mesas. Entonces, podés estar, no solamente en general, acá ponen sillas muchas veces, pero podés estar ahí o podés estar tomándote una cervecita en el bar y ver el espectáculo. No sé qué hicieron anoche, pero acá hubo desde bandas hasta desfiles lo que se te ocurra. Te ponen una pasarela en el medio de todo, muchísimos eventos y shows. Qué buena onda. Oíme, ¿viviste la pandemia ya? Ya casi te diría al final, porque yo llegué en junio del 2021. Del 2021, claro, la salida. Así que, claro, fue la final, exactamente, la salida. De todas formas, cuando llegué, todavía, yo vine justo en el cruce que todavía no habían empezado a vacunar en Argentina y acá ya había mucha vacunación. Con lo cual fue un shock llegar y las diferencias de relajo de la gente con respecto a la distancia o un montón de cosas, porque, bueno, ya estaban vacunados, ya habían pasado una parte bastante complicada. Y yo venía de estar encerradísima. O sea que fue un shock eso. Y ahora, bueno, ahora ya no tenemos que usar barbijo en ningún lado. Claro. No, ya esta es la nueva normalidad de la que tanto hablamos. Pero sí lo que creo es que este es el primer verano europeo, porque el anterior, si bien ya prácticamente estaba todo normal, todavía estaba como muy en boga el tema de la vacunación. No todo el mundo tenía las dosis. Entonces digo, pero este es el primer, me refiero a personas que viven en otros países, ¿no? Este es el primer verano, me parece. De todas formas se obligaban acá. Sacaron hace relativamente poco la obligación de no tener las vacunas, pero incluso si querías ir a un bar o a un lugar, tenías que ir con tu certificado de vacunación. Claro. Digital o en papel. Y mostrarlo. O sea, había lugares que no te dejaban entrar. Ahora eso desapareció, pero el verano pasado existía. Y había gente de todo el mundo. Yo solo estaba en un lugar que es la Manga del Mar Menor, que es hiperturístico. Y estaba llenísimo de gente. Llenísimo. Y es un lugar que va gente de toda Europa, porque bueno, España es el país donde tenés el mejor clima, sol, playa, etc. Es como el lugar para vacacionar, casi te diría, de Europa y de los países más fríos, nórdicos, Inglaterra. Claro, claro, claro. El destino. Te pregunta Ramiro, Solé. Solé, ¿cómo estás? Buen día. Yo te quería preguntar por hoy, me parece, el murciano más famoso, Carlitos Alcaraz. ¿Tiene un lugar importante ahí en la ciudad? Muy importante, sí, 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 claramente. Sí, muy importante. La gente lo sigue muchísimo. Además, una persona joven, con mucha proyección. Yo no tengo idea de tenis y imagínate que lo conozco. Que lo conoces, claro. Eso ya da la pauta de que es importante en la ciudad. Es el mes del tenis en este momento. Así de querido y así de importante. Tal cual. Y recién ahora, volviendo más que nada, vos justo nos estás mostrando un lugar donde ayer tuvo lugar un concierto. Yo soy fanático de Sabina, te lo tengo que decir. Y el 3 de julio estuvo ahí en Murcia. Digo, ¿fuiste al recital? Yo no suelo ir a recitales. Soy un poco fobica de la acumulación de gente. Pero en Murcia hay todo el tiempo, todo el tiempo de recitales. Y para contarte algo más local a argentinos, está por presentar Tini. Vi afiches por todos lados. Era muy gracioso. Ah, claro. Ella está terminando la gira. Y ahora va a llegar ahí a Murcia también. Sí, sí, sí. Acá salía en la televisión local de Murciana. Había afiches por todos lados. Es muy gracioso porque, no sé, sentís que es una prima, ¿viste? Cuando ves a otros argentinos, te pasa eso. Y eso, ¿y te pasa seguido que ves argentinos, no sé, por la calle? Porque obviamente nosotros tenemos como una especie de escáner. Nos reconocemos en el mundo al toque enseguida. ¿Cuál es la primera vez que lo reconozco por algo? Mira, en general los argentinos vamos hablando un poco alto. Entonces los escuchás y el acento es hipercaracterístico. De todas formas, yo veo un lugar que no hay mucha gente, no vivo acá en la ciudad de Murcia. Con lo cual siempre te llevan a otro argentino como que hablas el mismo idioma, una cosa así. Entonces siempre te están conectando con otros. Sí, es verdad que hay muchos argentinos. No tanto como puede ser en Barcelona, que no puedes hacer un metro sin escuchar 10 argentinos. Barcelona es, yo siempre digo que los catalanes quieren independizarse, pero un día van a encontrarse la bandera argentina directamente. Van a perder por otro lado que no están viendo. ¡Qué locura! Increíble. Oíme, Sole, de la comida. En Barcelona, pues, sí. Sí, nos estamos pisando porque hay un delay, perdóname. Cerrá lo que decías y te voy a preguntar algo gastronómico. No, que en Barcelona me llamó la atención que vas a cualquiera de estos supermercados muy, muy chiquititos y te venden alfajores de maicena. ¡Ah, espectacular! ¡Espectacular! ¿Cuál es el plato murciano? Con eso cerramos. El plato que decís, esto tienen que probar. Murciano, hay un montón, hay un montón. Está buenísima la gastronomía. Te cuento un postre que a mí me resulta divertido porque es la hoja del limonero, la rebozan y se come ese rebozado. Pero el chiste que hacen acá es decirle a los turistas que se come la hoja, dice, divierten viendo como la gente masticada la hoja dura. Pero ese es un postre muy típico y después hay algo muy, quizás, básico porque la cocina murciana es para googlearla y es una gastronomía bastante desarrollada con un montón de platos riquísimos. Pero hay una cosa que se llama la marinera, que es como un grisin, así, haciendo un lazo, que arriba tiene ensaladilla. Ensaladilla es como si fuese una ensalada rusa, pero con más cosas. Y cada lugar le ponen sus características y le van cambiando un poco esas ensaladillas y arriba una anchoa. ¡Qué rico! Te juro que es una cosa tan rica, que parece una pavada, pero es riquísima. Nunca salgo a tomar algo sin pedirme mi marinera. Te pasaste, Soledad. Un gusto hablar con vos. Te mandamos un beso grande. Te seguimos en www.mujeresalfa.net. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? Ay, me pidieron un montón de saludos. Yo dije, pero esto es la tele de los 90. ¿Qué les pasa? Luis Gómez, que si no me va a matar y me saluda la vida siempre, porque desde Argentina me hacen un montón de favores. Luis Calvillo, y yo sé que me pidió otra persona que no me acuerdo. Y bueno, mi familia murciana y a mis amigos, tanto de Argentina como de España, que están despiertos para verme en vivo y nos esperaron al YouTube. Eso es amor. Eso es amor. No hay más amor más grande. Amor real, Soledad. Y muy pronto, bueno, en MujeresAlfa.net va a estar la serie web que estamos haciendo. Uy, bueno, la próxima hablamos de eso. Te mando un beso grande, así nos chusmean. Chau, hasta la próxima.